Tengo mi Nintendo Switch y algo que odio es cada que selecciono un juego o abrir YouTube o una aplicación Cualquier juego, sea físico o digital, siempre me pide que seleccione mi usuario Entonces tengo que darle a mi usuario siempre, siempre, siempre Ahora te muestro de qué estoy hablando, pero de verdad es horrible Y también te voy a mostrar cómo quitarlo porque es bastante sencillo Ok, de lo que estoy hablando es esto Aquí por ejemplo, están cerrados todos los programas Pero si yo quiero jugar Zelda, normalmente lo que tengo que hacer es presionarle Y aquí me dice que seleccione mi usuario En mi caso, yo solamente tengo un usuario Entonces es un poquito tedioso el estar siempre seleccionando mi usuario Y no solamente pasa con Zelda, pasa con cualquier juego que quieras abrir Aquí por ejemplo me dice que inserte el juego, ¿no? Porque obviamente no tengo el juego insertado Pero si quiero jugar este juego que está descargado También me pide que inicie o que seleccione mi usuario Si quiero abrir también aquí, me va a pedir que seleccione mi usuario No sé si para algún programa, por ejemplo, quiero abrir el programa que es YouTube Y me pide que seleccione mi usuario Porque si es mi Nintendo Switch tiene que pasar esto Pues entonces lo que voy a hacer es esto Me voy a ir aquí a la configuración de mi Nintendo Switch Y vamos a bajar aquí hasta encontrar el apartado que diga usuarios Ahí está Estamos en usuarios, en mi caso, como lo ven Yo solamente tengo un usuario porque solamente es mi Nintendo Switch Esta no la comparto absolutamente con nadie Entonces aquí donde está mi usuario Lo único que voy a hacer es darle aquí donde dice Continuar sin seleccionar un perfil Ahí dice que no Entonces yo solamente le presiono y cambia así Dice omitir la pantalla de selección de usuarios Excepto en el caso de determinados programas Eso es todo Ahora me salgo y prácticamente eso fue todo lo que tenía que hacer Si yo aquí en este caso voy a agarrar y quiero jugar Zelda O cualquier juego que quiero jugar Zelda Lo voy a presionar Y automáticamente el juego va a empezar Ya no me está pidiendo mi usuario Vamos a salirnos y cerramos el programa para que veamos otro Y si yo quiero entrar aquí a jugar Mario Kart Pues yo voy a entrar y ya no me va a pedir el usuario Eso para mí es bastante satisfactorio la verdad Aunque parezca que es algo muy sencillo Para mí este día es el tener que abrir cualquier juego Cualquier aplicación y que me esté pidiendo mi usuario Espero que este video te haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!